Tu me tienes que decir Si no quieres que yo te moleste la vida Porque yo quiero saber Si me quieres o no Pa' marcharme enseguida Y si me dices que no No te voy a rogar que a la fuerza me quieras Lo que digas muy bien Pero quiero saber si me quieres de veras Por eso te pido dime la verdad Si piensas amarme o no me quieres nada Dime la franqueza que quiero saber Pa' yo enamorarme de otra mujer Tu me tienes que decir Si no quieres que yo te moleste la vida Porque yo quiero saber Si me quieres o no Pa' marcharme enseguida Y si me dices que no No te voy a rogar que a la fuerza me quieras Lo que digas muy bien Pero quiero saber si me quieres de veras Por eso te pido dime la verdad Si piensas amarme o no me quieres nada Dime la franqueza que quiero saber Pa' enamorarme de otra mujer ¡Ay, ay, ay! ¡Báilame, ya, lindo!